Bienvenido a otro libro, resumen, audio resumen de salud, desarrollo personal, desde salud estratégica. Hoy te traigo un libro de salud que se llama Grain Brain, el título en inglés, en español quizás lo conozcas, es Cerebro de Grano. Y antes de hacer eso quiero dar las gracias a todos aquellos que desde Patreon me apoyáis, a todos mis Patreon, ¿vale? Mis patrocinadores y al último de ellos que se llama Edward. Thank you so much. Gracias Edward, bienvenido. Y sin más dilación empezamos entonces con el resumen. Grain Brain, la sorprendente verdad acerca del trigo, los carbohidratos y el azúcar, los asesinos silenciosos del cerebro. Empezamos con esta cita del autor David Perlmutter, a ver si lo digo bien. Sí, has leído bien. La disfunción cerebral comienza en tu pan de cada día. Y lo voy a demostrar. Voy a decirlo de nuevo porque me doy cuenta de que suena absurdo. Los granos modernos están destruyendo silenciosamente tu cerebro. Por modernos no estoy solo refiriéndome a las harinas blancas refinadas, pastas y arroz que ya han sido demonizados por la gente que pelea contra la obesidad. Me estoy refiriendo a todos los granos que muchos de nosotros hemos adoptado como saludables. Trigo integral, multiceleales, siete granos, etc. Básicamente estoy diciendo que los que son posiblemente nuestros alimentos básicos más queridos son un grupo terrorista que intimida a nuestro órgano más preciado, el cerebro. Esto no es ciencia ficción. Es ahora un hecho documentado. Y esta es la introducción que nos hace el autor David Permuter, que él es el único médico de los Estados Unidos que es a la vez neurólogo certificado y miembro de la American College of Nutrition. O sea que sabe mucho de nutrición y sabe mucho de neurología, obviamente. Y por eso combina su conocimiento y bueno, nos ofrece una perspectiva científicamente rigurosa que es muy interesante sobre los granos. Y de eso vamos a hablar hoy. Primera idea. Granos, los asesinos del cerebro. Abro la cita. Aunque es bien sabido que los alimentos procesados y los carbohidratos refinados han contribuido a nuestras luchas con la obesidad y las llamadas alergias alimenticias, nadie ha explicado la relación entre los granos, otros ingredientes y la salud del cerebro. Y en una perspectiva más amplia, el ADN. Es bastante sencillo. Nuestros genes no solo determinan cómo procesamos los alimentos, sino también cómo respondemos a los alimentos que comemos. No hay duda de que uno de los eventos más grandes y de mayor alcance en el declive de la salud del cerebro ha sido la introducción del grano de trigo en la dieta humana. Si bien es cierto que nuestros antepasados neolíticos consumían cantidades minúsculas de este grano, lo que ahora llamamos trigo tiene poco parecido con la variedad silvestre que nuestros antepasados consumían en realas ocasiones. Con la hibridación moderna y la tecnología de modificación genética, los 60 kilogramos que el estadounidense promedio consume al año no tiene casi ninguna semejanza genética, estructural o química, con lo que los cazadores-recolectores podrían haber encontrado en aquel entonces. Y ahí radica el problema. Cada vez desafiamos más nuestra fisiología con ingredientes para los que no estamos preparados genéticamente. Y este es el fin de la cita. Una cita larga. Entonces hay una cosa que se llama la coherencia evolutiva o coherencia genética. Nuestros genes están acostumbrados a unas cosas durante nuestra evolución y nosotros ahora eso lo hemos cambiado en los últimos 200 años y les damos cosas a estos genes que hacen que, bueno, pues que no sepan un poco cómo, por así decirlo, que no sepan cómo actuar. Porque son cosas nuevas. En este caso, la cantidad tan tremenda de trigo que se consume. Siguiente idea interesante. Inflamación, la piedra angular de las enfermedades degenerativas. Empezamos con esta cita del libro. Desde hace algún tiempo los investigadores han sabido que la piedra angular de todas las condiciones degenerativas, incluyendo los trastornos del cerebro, es la inflamación. Pero lo que ellos no han documentado hasta ahora son los instigadores de esa inflamación. Los primeros pasos que llevan a esa reacción tan perniciosa que acaba mermando nuestra salud. Y lo que están encontrando es que el gluten y una dieta alta en carbohidratos refinados se encuentran entre los estimuladores más prominentes de las vías inflamatorias que llegan al cerebro. Lo más preocupante de este descubrimiento es que a menudo no sabemos cuándo nuestros cerebros están siendo afectados negativamente. Porque, por ejemplo, los trastornos digestivos y las alergias son mucho más fáciles de detectar por los síntomas como gases, hinchazón, estreñimiento, etc. Pero el cerebro es un órgano más esquivo y podríamos estar soportando asaltos a nivel molecular sin que tengamos la menor idea. Fin de la cita. Básicamente, el cerebro es quien no nos duele, ¿vale? No suele doler. Entonces es más difícil de darse cuenta de que a lo mejor estás sufriendo o hay inflamación. Si lees suficientes libros de nutrición, descubrirás que la inflamación es la piedra angular de muchas enfermedades. La correlación es muy alta. El gluten, sin duda, es un agente inflamatorio. Permuter, que es el autor, nos dice que tenemos que recordar que cada vez que introducimos un agente inflamatorio en el cuerpo, estamos haciéndolo más vulnerable a todo. Desde dolores de cabeza a lagunes mentales, depresión, alzheimer... Cuando comemos algo que no nos conviene, no solo introducimos algo potencialmente malo para nuestro cuerpo, sino que además desplazamos el comer algo que sí podría favorecernos y tener un perfil nutricional mejor. Tenemos que recordar que los trastornos cerebrales no surgen solo de la nada. Al igual que las enfermedades del corazón, estos trastornos han ido creciendo poco a poco como resultado de años y décadas de elecciones nutricionales y de estilo de vida. Por lo tanto, si queremos revertir las tendencias existentes y prevenir toda clase de problemas en el futuro, tenemos que prestar atención, ¿cuándo? Ahora. Hoy mismo. Siguiente idea del libro. Prueba rápida. Y esta es otra cita, ¿vale? Del libro. Cuando doy conferencias a los miembros de la comunidad médica, una de mis diapositivas favoritas es la foto de cuatro alimentos comunes. Una rebanada de pan de trigo integral, una barra de chocolate, una cucharada de azúcar pura blanca y un plátano. Entonces le pido a la audiencia que adivinen cuál de estos alimentos produce el mayor aumento en azúcar en la sangre. ¿O cuál tiene el índice glucémico más alto? Nueve de cada diez veces las personas eligen la comida equivocada. No, no es el azúcar, que tiene un índice glucémico de 68. No es la barra de chocolate, que tiene 55. Y no es el plátano con 54. Es el pan de trigo integral con un índice glucémico de 71, poniéndolo a la altura del pan blanco. Sabemos desde hace más de 30 años que el trigo aumenta el azúcar en la sangre más que el azúcar de mesa. Fin de la cita. Algunos casos interesantes. Nos cuenta Permuter que en sus estudios lo que ha observado es que transformaron simplemente el cambiar algunos hábitos alimenticios como el dejar el gluten, pues el revertir cosas tan interesantes como la fatiga crónica, la depresión, la diabetes tipo 2, el comportamiento obsesivo compulsivo y algunos otros problemas neurológicos. O sea que si tú o alguien a la... alguna persona a la que tú quieres tiene cualquiera de estos problemas depresión, fatiga, diabetes tipo 2, lagunas mentales, trastorno bipolar, etcétera, sería una idea muy interesante el ver cómo una dieta, el cambio de dieta, por ejemplo, de hacerla sin gluten, les afecta. Sé que es difícil de creer que un simple cambio, nos dice Permuter, puede curar cosas y dolencias tan variadas, pero en la lista de síntomas que crea el gluten realmente es muy alta, tanto como el alcoholismo, nos dice. Seguimos. Comer grasa versus ser gordo. Abro la cita. Curiosamente, el requerimiento dietético humano de carbohidratos es prácticamente nulo. Podemos sobrevivir con una mínima cantidad de carbohidratos, que puede ser proporcionada por el hígado según sea necesario, pero no podemos llegar muy lejos sin grasa. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros equiparamos la idea de comer grasa con ser gordo, cuando en realidad la obesidad y sus consecuencias metabólicas no tienen nada que ver con el consumo de grasa en la dieta y todo que ver con nuestra adicción a los carbohidratos. Paréntesis, hago aquí, nota, de los malos, carbohidratos de los malos. Lo mismo es cierto sobre el colesterol. El consumo de alimentos ricos en colesterol no tiene impacto en nuestros niveles reales de colesterol y la supuesta correlación entre el colesterol alto y un mayor riesgo cardíaco es una falacia absoluta, según nos dice el autor. Y continúo la cita. De todas las lecciones de este libro, la que espero que recuerdes es la siguiente. Respeta tu genoma. El genoma es la genética que tienes. La grasa, y no los carbohidratos, es el combustible preferido por el metabolismo humano y lo ha sido durante toda la evolución humana. Hemos consumido una dieta alta en grasas durante los últimos 2 millones de años y es sólo a partir de la llegada de la agricultura hace unos 10.000 años que los carbohidratos se han vuelto abundantes en nuestro suministro alimenticio. Todavía tenemos un genoma de cazadores recolectores. Fin de la cita. Bueno, yo aquí me distancio un poco del autor, ya que pienso que carbohidratos hay buenos y malos, entre comillas, y nuestra genética está perfectamente adaptada a usar los buenos. Y dependiendo de dónde vivían nuestros ancestros, pues si van a tener más acceso a carbohidratos, digamos frutas, más materia vegetal, o menos frutas y menos materia vegetal, más al norte, más frío, pues aquí no tienes plátanos, obviamente, ¿no? O sea que si estudiamos realmente cómo vivían los cazadores recolectores, entonces vamos a ver que hay una variedad, no solamente seguir una cita más cetogénica. Esta es mi opinión, al menos. Pero los cereales ya son otra cosa y yo creo que es donde el autor se quiere centrar, más en los cereales. Por lo tanto, tenemos que desmontar el mito de que consumir, seguimos aquí con las notas del libro, consumir grasa equivale a ser gordo. Esto no es cierto y ahí estoy de acuerdo. Que comer grasa no equivale a ser gordo, ¿vale? Ahora, por supuesto, no todas las grasas son iguales. Esto también es verdad. No estamos hablando de aumentar la grasa que se encuentra en la mayoría de las dietas convencionales, sino de limitar los alimentos derivados de granos y con alto procesamiento. Mientras nos centramos en las grasas saludables como el aceite de coco, muy bueno para el cerebro, aguacates, aceitunas, aceite de oliva y ese tipo de grasas. Ya que estamos en el tema, demos un vistazo rápido a la importancia de sincronizar nuestra proporción de omega 3 y omega 6. Omegas, ¿cómo es tu proporción? Abro la cita con esto. Oímos mucho estos días acerca de las grasas omega 3 y omega 6. En conjunto, los ácidos grasos omega 6 caen bajo la categoría de grasa mala porque son algo proinflamatorios y hay evidencia de que un mayor consumo de estas grasas se relaciona con trastornos cerebrales. Desafortunadamente, las dietas convencionales son altas en grasas omega 6. Cuando decimos convencionales nos referimos a dietas procesadas. Si tú te fijas en los ingredientes de los alimentos procesados, muchas veces vienen con aceite de maíz, aceite de canola, aceite de girasol, aceite de soja. Son aceites de semillas. Las semillas pues tienen alto contenido en omega 6. El motivo principal es que son baratos estos aceites para la industria. Por ello, el aceite vegetal representa la fuente principal de grasa en las dietas convencionales procesadas. De acuerdo con la investigación antropológica, nuestros antepasados, cazadores-recolectores, consumían grasas omega 6 y omega 3 en una proporción de aproximadamente 1. Hoy, consumimos de 10 a 25 veces más grasas omega 6 que nuestros ancestros y además, hemos reducido drásticamente la ingesta de grasas omega 3 que brindan gran beneficio al cerebro. Algunos expertos creen que nuestro incremento en el consumo de ácidos grasos omega 3 fue el responsable de triplicar el tamaño del cerebro humano. Fin de la cita. Una cita larga, sin duda. Y bueno, este es un tema muy interesante y yo obviamente quiero hacer un resumen del libro, no quiero simplemente hacer una nota a pie de página a cada instante, pero estoy de acuerdo en ese ratio. Es muy importante el omega 3, omega 6, que sea lo más cercano a 1. Para eso simplemente evitemos comer la comida procesada lo más posible. Le damos las etiquetas. Tiene aceite de semillas, entonces no lo comas, no lo comas. Y el omega 3, bueno, pues no hay tampoco, en mi opinión, que excederse tomándolo. Porque hay otras investigaciones, quizá para otro día, que nos hablan de que no necesariamente más es mejor este tipo de aceites. ¿Vale? Bueno, ¿Cuál es la solución? Nos dice el autor. Pues dejemos de consumir estos aceites, como estábamos diciendo. Es mejor consumir aceite de coco, aceite de oliva, mantequilla, ghee, ¿Vale? Y recuerda, la comida de mar es una maravillosa fuente de aceites grasos omega 3. Por si tienes que equilibrar tu radio omega 3 y omega 6. Evitemos los aceites de semillas. ¿Has tomado nota? Espero que sí. Cigarrillos y carbohidratos. Esta es la siguiente idea. Y empezamos con una cita, como siempre. Cuántos más azúcares consumimos, más le decimos a nuestro cerebro, a nuestros cuerpos, que los convierta en grasa. Esto no ocurre solo en el hígado, dando lugar a una condición llamada enfermedad de hígado graso, sino en otras partes del cuerpo también. Aquí es donde aparecen los flotadores de verano, las barrigas desparramadas, las barrigas cerveceras. Tienen un nuevo reírse, ¿no? Y el peor tipo de grasa de todos, la grasa visceral invisible que rodea nuestros órganos vitales. Sí, esta grasa medio secreta que tenemos ahí alrededor de nuestros órganos. Fin de la cita. Como hemos comentado anteriormente, no es la grasa que comemos lo que nos hace gordos. Si no hubiéramos inventado los cigarrillos, el cáncer de pulmón sería una enfermedad rara. Así mismo, si no consumiéramos tantos carbohidratos refinados y omega 6, la obesidad sería una condición rara. ¿Por qué es esto? Y esto es otra nota mía. Pensemos que aquí hay una cosa que es la resistencia a la insulina. Si nosotros estamos tomando altas cantidades de aceites de semillas, los aceites de semillas tienen muchos omega 6. Son normalmente alimentos que se toman en el otoño y que están en el suelo las semillas. Por eso son, como yo digo, aceites de frío. Esos aceites de frío tienen una función, porque toda naturaleza tiene una función. Y es reducir nuestro metabolismo. ¿Vale? Reducirlo. Y una de las maneras es aumentando la resistencia a la insulina para que nuestro cuerpo, pues, en vez de consumir la glucosa que entra, que la reserve como grasa. Porque queremos tener grasa para el invierno, para poder sobrevivir el invierno. Entonces, fíjense aquí, señores y señores, lo que está pasando. Por un lado, estamos reduciendo el metabolismo con esos omega 6 y en el mismo alimento procesado nos dan un montón de azúcar y un montón de carbohidratos refinados. Le estamos dando mucho glucosa, azúcar y a la vez le estamos diciendo al cuerpo que no la queme, sino que la guarde. Entonces, eso es una bomba de relojería. Por eso los alimentos refinados engordan tanto y crean tantos problemas metabólicos. Ejercicio. Cita. Examen sorpresa. ¿Qué va a hacerte más inteligente y menos propenso a las enfermedades del cerebro? A. Resolver un rompecabezas muy complejo. B. Dar un paseo. Si pensaste que era A, no voy a ser muy duro contigo, dice el autor, pero te animaré a ir a dar una caminata primero, tan rápida como sea posible, y luego a sentarte a trabajar en tu rompecabezas. La respuesta, como ya imaginas, es B. El simple acto de mover tu cuerpo va a hacer más por tu cerebro que cualquier acertijo, ecuación matemática, libro de misterio o incluso el pensar. El ejercicio tiene numerosos efectos positivos en el cuerpo, especialmente en el cerebro. Cuando haces ejercicio, literalmente ejercitas su composición genética. Esto es lo que se llama la epigenética. El ejercicio aeróbico no solo activa los genes vinculados a la longevidad, sino que también apunta al gen que codifica el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, la hormona del crecimiento del cerebro, entre comillas. El ejercicio aeróbico, en moderación, ha demostrado revertir la pérdida de memoria en las personas mayores y aumentar el crecimiento de nuevas células cerebrales en el centro de memoria del cerebro. Fin de la cita. En fin, que el paseo es el mejor deporte. El ejercicio es muy importante. Permuter dedica un capítulo a los tres grandes fundamentos de una vida óptima. Nutrición, ejercicio y sueño, que de sueño también hemos hablado mucho en otras ocasiones, ¿no? Y nos ayuda a optimizar cada uno de estos en un plan de cuatro semanas. Así que ya sabes, sal ahí a moverte, nutre tu cuerpo y tu cerebro. Y si te ha gustado este resumen, pues, ¿qué te puedo decir? Suscríbete a nuestro canal Salud Estratégica para recibir más consejos, más estrategias de salud para optimizar tu salud, en fin, y tu bienestar para poder vivir mejor. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo.